¡Oh my God! El sueco, el sueco, el sueco, el patopía El sueco, el sueco, el sueco Talibán rico Esta es la historia de un pasiero ¿Y dónde vivía? Dice que ya el pueblo nuevo ¿Y cómo le decía? Todos lo llamaban Sergio Su rutina todos los días era un gran misterio Sale de madrugada, llega la casa ya de día Su madre lo saluda ¿Dónde estabas? Buenos días Ya está el desayuno Solo búscate una silla Mira, no te desesperes Que ya están las tortillas Y Sergio le pregunta Oye, mami Los huevos y las salchichas El sueco, el sueco, el sueco Eres patopía El sueco, el sueco, el sueco En una tarde ya hacía Bucosol Fuimos al parque a jugar béisbol Béisbol Faltaba gente y llamamos a Paul Que llegó en el BM con Kiki Alcol Alcol Jugamos una hora Hora y sofocándonos llegó una señora Y lárguense de aquí con su manilla y su corra Que para estos juegos hasta ya no son las horas Y viene Sergio y dice Oigan, oigan Yo me encargo del bate y la bola El sueco, el sueco, el sueco Puta el culo con dos bolas El sueco, el sueco, el sueco Te penas al boli Es un sueco, es un sueco, es un sueco Y te agarra maraca Es un sueco, es un sueco, es un sueco Te lo dije, te lo dije bien clarito Ella me calenté Talibán rico Es un sueco El paso a huevado este